Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más, ¿eh? Bueno compañero y bueno bien, que creo tío Yo te curo, bro Me cubrí nada Muy buenas chicos, es mi primera partida La comunidad de Valo es muy divertida Por lo que podría yo observar No hay plantada Jajajaja ¡Clor! No son nada para mí Reina Eso fue como un baile Uno muy violento No me porguéis Y con la vivienda de gay, ¿eh? Yo te cubro, bro Bueno, vamos a jugar tranquilos Bueno, ya empezamos con los chetos, ¿eh? La gente se mueve de formas raras Este juego es increíble, amigos Saco, güeya Se activa uno No, no, soy poco yo No Yo, Usoba Este búho está buenardo Pero estaría mejor con unas calcas de fuego y así, ¿eh? No, 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 no Tengo de fuego ¡Flash! ¡Flash! You're in love to law ¡ wordtado! ¡Flash! Spice plantada Que vean donde pisan. Último jugador en pie. Pi pi pi. La arruina con chitos. A tu enemigo sigue en pie. Bloqueando visión. No me apresure. El que muere es gay. Esto es normal gente. Por eso ustedes ven que. Acá es toda diversión. Jajaja. No me importa. ¿Qué? No me importa. No me importa. No me importa. Cuidado con los ojos. Que gire. No. No. 146. No. Aire. Padre mono. Un enemigo sigue en pie. Un enemigo sigue en pie. Aquí B. Opa. Clot. Si actúo como un ser superior es el que lo soy. ¿Te gusta mi skin, Reina? No No, mentira, pero bueno, si está... Está diciendo Che, Reina, ¿qué tal los cerros, bro? Ya que eres peruano ¿Cómo? No eres peruano, bro Ah, sí No, ni cagando Yo no quería a mi ex, bro No, no, no Este, Clau Me... Toma un pedo fantasma Buscan pelear Mira esto, mira esto, gente, mira esta aquí Qué guapa que está, eh Clau Que está de FK con Maradona, bro ¿Cómo? Digo, que está de FK con Maradona No entiendo nada, ¿verdad? No FK de ¿Qué? Los encontré Oro de Fueca Casado Salvo, lad Dale Fenix 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 Che Reina, ¿qué rango sos en golpe? Recuperen el aliento Ahm... Soy humildemente un oro 2 Ah, se nota la mecánica, bro Si Igual el oro 2 es un rango bajo Mi ping es ahora 3 Se notaba que el pibe no era... Lo tengo para más, pero... Meté a la hora a salvarlo donde es... Cansado Tira la iniciativa Se notaba que el pibe tenía... Tira la ropa Mecánicas, eh De god Ah, no Tengo dos Se sigo, se sigo Venga, baja Me quiero hacer el lave, pero... Fuera de mi camino Vale, dale Uno medio, creo A ver... Ah Yo te curo, bro Tranquilo, bro No Quieres morir? Que así sea La p*** Bien ¿Estamos aquí? Hay dos... Min de A Ok El está promedio, creo Duerme, mi hermano Minzo, va Hola Soy... El cazador Paso Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Atriz que arma Si, si, lo vi, lo vi Cuidado con los ojos ¿Tienes que lo golpean? No... No, 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 no No... No, 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 no No te acabe Me la pego de lecho, si la hacía más tranquilo podía. Terminamos el resto. B. Opa, pero hay una que hizo. Ahí. Ve, 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 manos, ve. Ahí. No se ven. Qué carajo, bro. Ellos no se ven, que ellos... Mi ulti está lista. Un enemigo sigue en pie. Spike, suelta en vez. Ah, no. Ah, no, estoy loco. Ahí va, andale acá. All right. Andale. Si no tienen buena puntería, no se preocupen. Hay muchas formas de ser útil. No. 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 No, no. No tengo ningún problema de la casa. No, no. No. No, no. Pues va, mamá. Que la reina. Igualito. Voy a ir por vaso un rato a ver qué onda. A ver si se agarran todo. ¡Hijo de puta! A ver qué voy a hacer es eso. ¡Como si nunca me hubiera ido! ¡No puede ni escapar! ¡Tapan, tapan, 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 tapan! Un enemigo sigue en pie. Porta Spike caído en el... ¡Están bien! 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 ¡Bolo! ¡Ojo si es el blick! ¡Tapan, tapan, tapan! Ya piqué. ¡Todo listo! Un par de abolladuras no hará nada. No puedo decir lo mismo de ustedes, humanos frágiles. ¿Me compran, por favor? Necesito algo. Comprame, por favor. ¿Qué? Gracias. ¡Pancha, pancha, 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 pancha! ¡Pancha, pancha! ¡Pancha, pancha! ¿Qué dice este bros? No entiendo a la gente. ¡Comienza la cacería! La piqué, la piqué. ¡Eres! ¡Gracias! ¡ medical! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero quizás... Última ronda de esta mitad. Conten sus cosas, nos vamos a regresar. Qué pena que esto no se encombe. Una reina con OP. X, eh. Sí las voy a utilizar bien. Pa. Sí, lo hacemos bien. Y por suerte están todos activos. Sí. ¿Qué? ¡Enfrenta tu miedo! Es ruina. Ah. Tengo tu rastro. Van a temblar. Ah. Bueno. Bueno. No. Se hace enojo, bro. Ah, impasible, boludo. Cambiando de lados. Fuera de este trabajo, la inmortalidad no tiene tantos beneficios diarios como creerían. no se enojo. No se enojo... No, no että. No se naiole. No, no no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pantada, Pantada, Pantada Uy, que lindo el cheto que le pegue al SOA No amigo, el cheto que le pegue al SOA le hizo un BAK con un tiro en la cabeza, ¿no? Vamos a sacar una bien SOA en Runda 2 Tranquilo bro, igual ahora me supera Estoy intentando, mira, escucha esto, es espectacular Estoy intentando llegar al nivel 20 para jugar competitivo, ser hierro 1 y llegar en menos de 10 días a plata ¿Qué quise? Ganan los atacantes, quedan 30 segundos Pantada, Pantada, Pantada Es que bro, de verdad esto es una locura gente Bueno, muchas gracias a todos gente Y nos vemos mañana en un nuevo video más en el canal ¡Hala! Mira que me subieron de puntos, ¿eh? A ver, todavía no me dieron el nuevo PJ, ¿no? Todavía no Nos vemos mañana, gente No lo sé, ya está tan solido No lo sé, ya está tan solido Cuando se le ocurre todo